Buenas tardes, paseo, las manitos arriba a todos, a ver Y las palmas arriba Para todo el mundo Esto es Yerba Brava Nunca se acaba Los novitos de Yerba Brava sonando en pasión de sábado ahí Para la gente que está en su casa, en la tribuna Gracias Pablito, gracias Pamila Senantoni En la mano de Pua Entertainment Group De Argentina Para todo el mundo Esto es Yerba Brava Nunca se acaba Y las palmas arriba, las palmas arriba Dice Van a una vez más Y a mi equipo vengo a letar Loco agitando en la esquina Haciendo previa para arrancar Una vacancia haciendo palmas Que nadie pare de cantar Porque al equipo que tanto amo Quiero ver ganar Viva quitando el trapo Porque en la vuelta queremos dar Que a mí me vayan siempre a tu lado Vamos a estar Vamos a estar Todas las hinchadas del mundo Amigo Huguito Gamarra Amigo Huguito Gamarra Y las palmas arriba Y las palmas arriba Santiago Tucumán Para la gente de Chile En diciembre Yerba Brava En Colombia Y las palmas arriba Las palmas arriba Yungia Villera Brava Gracias Marcelita Como siempre Muchas gracias de corazón Yungia Villera Con el ojo para la cancha Gritando el trapo Lo nuevo de Yerba Brava Dale Con el chaval Entrada El equipo que tanto amo Esta tribuna es una fiesta Esta tribuna es una fiesta Todo cantando Dale Dale Marce Dale Marce Dale Vamos a ir a las palmas Acompañando Un remorrajo para la cancha Y las palmas Dale Dale Con el chaval Entrada El equipo que tanto amo Esta tribuna es una fiesta Todo cantando No suena el bobo Suenan las palmas Acompañando Muchas gracias pasión Saludos a toda la gente Que está en sus casas En el programa número uno De la movida tropical Pasión de sábado Ayer Hoy Y siempre Para el amigo Ale Belser Muchas gracias pasión Los aplausos Son para ustedes Por el aguante El cariño Y el respeto Después Entertainment Group Observa Brava